La Fiesta de Autores y Compositores de Colombia Hoy vamos a sostener un diálogo con un gran artista, un gran maestro A quien hace rato tenía ganas de entrevistar Maestro Oscar, por favor, bienvenido, gracias por aceptar esta charla ¿Cómo es su nombre completo, Mañar? Claro, Mañar, aquí Oscar Javier Ferreira Vanegas ¿De dónde nació, Maestro? Nací aquí en Bogotá, muy bien De manera resumida, cuéntenos un poquitico a los amigos que nos ven en el canal de YouTube ¿Cómo fue su trayectoria musical? ¿Usted cómo se inició en la música? ¿Usted fue compositor, intérprete? ¿O fue músico, autor, etcétera? Cuéntenos así de manera sucinta Gracias, Mañar Toda la vida he sido cantautor Debuté grabando con la CBS en 1984 Una canción que le compuse a mi abuelo que se llamó Dos mil días del abuelo Después también grabé con divenza Discos sordes, discos blancos, Santander Rías Que fue productor de Claudia de Colombia Me he distinguido más que todo en los festivales He ganado ocho festivales de música Festival de la Cumbia, Festival del Guacurco La Cumbia en el Banco Magdalena Con la línea de Melillara Que me interpretó la canción ¿Usted como autor? Como autor En el Festival Nacional de la Canción Colombiana Gané el Centauro de Oro de la Canción Villavicencio En el año 1979 También clasifique en Línea del Mar en el año 1986 Con Pedro Neira Que interpretó mi canción Pedro Neira, un cantante Es latina Ah, claro Pedro Neira es como de Marisales Sí, sí, era de Caneira Calda, sí Y ahora está en Estados Unidos También gané el Festival Campohermoso Internacional de la Canción Villavicencio En Campohermoso Una convocatoria que hizo el Ministerio del Gobierno Nacional La Presidencia de la República y la UNESCO Una canción para las quebrapatas Para las latinas Entonces también gané ese concurso En fin, más que todo He estado participando en festivales Yo creo que fui el primer productor independiente Porque después de que grabé con CBS Siempre he mantenido la posición de grabar Con discos clan Con la fundación de la ciencia de audiovisuales Con musicolor Mis canciones O sea que, digamos, su obra ha sido más enfocada Hacia la composición ¿Usted ha sido más compositor? ¿Ha sido más compositor? ¿Ha sido más compositor? ¿También fue intérprete? También, sí Claro, siempre Yo vi una foto hace poco joven Y siempre Hace como dos años Canté acá en el show La historia de la galera Me grabó Oscar Golda Me grabó Vinicultón Me ha grabado Canciones Y no, yo como contautor Siempre me he mantenido vigente Y estoy preparando Una gran producción Para celebrar los 50 años Como compositor Maestro Maestro, cuéntenos un poco Yo sé que usted Muy allegado a esta sociedad De autores y compositores Saico Para usted Quien ha representado Saico ¿Qué puede destacar usted De esta sociedad? ¿Los compositores? Pues Saico fue fundada Por Jorge Olaya Muñoz Que también fue el gran fundador Del sindicato de músicos de Bogotá ¿En qué año? Eso fue en el año 46 En 1946 El sindicato de músicos de Bogotá Era la gremiación Que convocaba Todos los grandes músicos Compositores de Colombia Mucho Bermúdez Alex Trobar No, Francisco Cristancho Toda la élite De la música Y él fue el fundador de Saico Entonces el maestro Olaya Con esa misión Jorge Olaya Muñoz Que tiene el nombre De un cuarto De una plaza Ahí en Saico Sí, el salón principal Se llama Olaya Muñoz Entonces él creó Esta sociedad Con el propósito De defender A los autores Compositores de Colombia La sociedad ha tenido Muchas crisis Pero ha salido adelante Y en esta nueva gestión Se ha visto Que todos los autores Han sido favorecidos En el aspecto De la protección social Del respeto De sus liquidaciones autorales Nadie se puede quejar Entonces lo importante Es que el gobierno No siga apoyando En la ciudad Porque ya en dos oportunidades Ha tratado de intervenirla En una de ellas Con una nefasta actuación De un gerente interventor Que lo casi quiebra La sociedad Pero lo importante Es que todos los artistas Estemos unidos En ese propósito Que tú también has tenido Querido Mañez De defender lo nuestro De defender nuestra música Nuestros artistas Nuestros valores Y darles a cada quien El valor que se corresponde Maestro Una persona que nos vea En el país En el mundo Y quiera afiliarse a Saico ¿Qué características Qué requisito debe tener? Obviamente debe ser Compositor o autor ¿Cierto? Sí De esta sociedad Es de eso Porque Saico Es sociedad De autores Y compositores El autor Es quien hace la letra Impositor Quien hace la música Pero generalmente Se entiende como autor Genéricamente El creador de una obra Es una obra musical Científica Literaria El autor La Convención de Roma La CISAC Y toda la legislación La Convención de Berna La Convención de Berna Han definido esto así Pero el que quiera regresar a Saico Tiene que ser compositor Llevar sus obras Administradas Registradas ¿Dónde las registra? ¿Dónde una persona registra? En la Dirección Nacional De Derechos de Autor Que queda En la calle 28 Con carrera 13A Ahí en el centro internacional En el piso 17 Vamos a repetir ¿Calle 28? Calle 28 Con carrera Con 13A Ahí en el centro internacional Es un edificio grandísimo El piso 17 Esa es la oficina De Derechos de Autor Ahí las personas pueden ir ¿Y qué llevan? La guía de la partitura Con la melodía Con la melodía Pero en un cilí Ya no puede llevarla físicamente A grabar en un cilí Ah, o sea que la persona Esto estamos haciendo Una persona que nos ve Y diga Yo quiero ser socio de Psycho Entonces debe Como requisito Hacer la línea melódica En una partitura Sí La melodía La temática El texto Eso va en Word Aparte Sí, va en Word Y también puede ir en la melodía Pero aparte Un CD O sea Un registro De audio Donde vaya la melodía registrada Donde vaya Donde vaya El guión melódico Y la letra Es un archivo de texto No necesariamente Tiene que ir la música ¿Cómo es eso? No, eso es gratuito allá El que quiera puede hacerlo Incluso en la página De la Dirección Nacional De Derechos de Autor Que se puede generar Se puede abrir Y escribir Y hacer el registro Virtualmente Por esta página ¿Cuántas obras Debe tener Una persona Que quiera Hacer socio De eso? Pues La idea sería Que tuviera 20 canciones Grabadas Con difusión Para que pueda garantizarse Porque Psycho Recauda El derecho De la ejecución pública O sea Las sonadas De esta obra Que está registrando Bueno maestro Le voy a hacer una pregunta Y me perdona Si no sé Si usted la considera De mí ¿Cómo es el asunto De un compositor? ¿Cómo se maneja La parte de recaudo Y distribución? Digamos Si yo soy autor De Por decir algo Una obra que se llame Lo mejor de ti Por decir algo Bien Yo estoy Afiliado a Psycho Como socio ¿Cómo es eso De las regalías? ¿Cómo se distribuye eso? Hagamos un poquito De pedagogía Si le parece No son regalías No son regalías Es la cancelación De la ejecución pública Los derechos De autor Que se cancelan Por la difusión De las obras En establecimientos Comerciales Que la utilicen O en Tabernas Sitios públicos Radio Emisoras de radio También cancelan Azaí Por la ejecución De esas obras Entonces ellos Pasan un planillaje Con las obras Que se ejecutan Y ahora hay un sistema Que se llama De huella digital Que es Las canciones grabadas Todas tienen una huella Y hay una Una generación satelital Que identifica Las ejecuciones Que se hacen Y aparecen registradas Eso ya va avanzando La tecnología En ese aspecto Esa parte No la conocía yo Estamos en Como decimos Los músicos Últimos en Guanacha Esa tecnología Bueno No sabía ese dato Eso quiere decir Maestro Que un artista Bueno No sé si aplicar El término gana O recibe dinero De acuerdo Con el número De ejecución De su obra De sonadas Que tenga Con respecto A las sonadas generales Por ejemplo Hay un millón de sonadas Y Saico Tiene un recaudo general Del cual pues Las editoras musicales Llevan gran porcentaje De eso Porque las editoras Son las disqueras Y para uno grabar Con la disquera Tiene que firmar El contrato de la canción Entonces ya entran Ellos a manejar La canción Entonces gran porcentaje De esa ejecución Pública se la lleva La editora musical Que le da un porcentaje Al artista Al compositor Pero también Gran parte de esa ejecución Se va al extranjero Porque Saico Pertenece a la CISAC Tiene que pagar Las canciones de México De España De Argentina También Entonces Viendolo bien La liquidación Para el autor nacional Viene a ser Como un Como un 25% De ese recaudo general El CISACO Trabaja en más que todo Para los compositores Acá quería llegar Maestro A ver si yo estoy equivocado Me correa Es decir que si en Colombia Una emisora Como cualquiera La W Cualquier emisora La W Siempre coloca música Rata americana Ahí colocan una canción De Voy a decirle un artista De Michael Jackson Por decir algo Entonces Esa es Esa obra Por esas zonas Se dice así Va a la sociedad De Notamérica Si Saico Tiene que pagarle Esa zonada A la sociedad De la ASCAP Que la sociedad Que representa A las obras De Michael Jackson Por ejemplo Pero también Entonces A la desgada De España O a la sociedad Venezolana Cada vez Un intercambio De allá también Envían Lo que suena Y de aquí Para allá También Pero el porcentaje Es más de aquí Hacia allá Que de allá Para acá Exactamente Aunque ahora El porcentaje De allá para acá Es grande Con la música De Los Nueces Que está sonando En México Está sonando En España Si llega Si llega Pero el artista Recibe A Juanes A todos Les reciben Mucho dinero Por las obras Están a ese nivel ¿Usted puede decirle A los amigos Que nos ven Que la sociedad Se maneja Transparente Y correctamente Sí Indiscutiblemente Además Tiene una veeduría De la Dirección Nacional Del Derecho de Autor Y Saico Pertenece En este momento A la Dirección Del Consejo Panamericano De la CISAC Que es el ente Que revisa Todos esos fenómenos Y que hace También sus auditorías A nivel internacional Vale la pena Ser socio de Saico Sí En este momento La sociedad Tiene una nueva cara Ya ha tratado De limar Las perezas Con las emisoras Aquí vemos Que está La W3M Entonces ya Se ve que hay un cambio En las relaciones Con los medios De comunicación Y había una tensión Violenta Pero bueno Superado eso Y gracias maestro Por esta pedagogía Volvamos otra vez Yo lo conozco O lo conocemos a usted Como No sé Como difusor De unas revistas Unas publicaciones Cuéntenos esto Si la revista El artista Ya entró en la edición Cuarenta Pero esa edición El artista Cuarenta Cuarenta ediciones Ya tiene Entonces En muchos años Cuarenta ediciones Porque la revista Salía cada vez Que podía Maestro Y esto Quien lo publica Este es el patrocinador Que hace posible La presencia La sociedad de autores Apoya Es uno de los anunciantes Gracias al cual Podemos sacar la edición Bueno Y que el contenido Quien es Aquí por ejemplo Esta que es la número cuarenta La número cuarenta Bueno aquí por ejemplo Podemos ver aquí Bueno un gran maestro Adolfo Pacheco Anillo Un compositor De la historia De la Maca Grande Quien lo conoce Este señor De vallenato Y de cumbia Y de todo eso Aquí vemos Aquí también está José Barros Es que hace cincuenta años Compusieron los dos La piragua Cincuenta años Y cincuenta años La Maca Grande En el mismo año La compusieron los dos Tengo entendido Que la piragua Fue en 1970 Antes de que la grabara Gabriel Romero Con los Black Stars De Medellín Ya había habido Otro intento Con un grupo de aquí Que los Gavilanes De Magdalena Bueno etcétera Bueno está bien Eso fue en 1970 Esta es una de las cumbias Emblemáticas de Colombia José Benito Barros Palomino Pero bueno cuéntenos También hablamos acá De la Casa Grau Porque como el arte También es Arte de artes plásticas Entonces ahí tratamos De vincular A los diferentes Aspectos Del arte Del arte colombiano Y el que quiera Adquirirla Adquirirla No adquirirla Pues por ahora Es gratuita Pero hay que hacerle Porque necesitamos Presupuestos Pero las personas Que estén interesadas En enviarles Información Sobre sus trabajos A OscarJavierFerreira ArrobaGmail.com Con mucho gusto Le daremos Difusión Vamos a repetirlo Lentamente Ese es su correo OscarJavierFerreira ArrobaGmail.com O sea las personas Que tengan algún escrito Alguna publicación Que quieran Que se pueda Incluirse Porque esa revista Tiene como finalidad Apoyar a los artistas Colombianos Y defenderlo No es Ahí poco a poco No poco Nada Hablamos de reggaeton Esta es otra publicación Maestro Entonces Finalmente Agradeciéndole Digamos que Usted En los últimos años Se ha dedicado Como a la labor De la gestión cultural Algo así Sí Pero he estado Produciendo Con el maestro Borges Zapata Tengo Precisamente 60 temas Grabados Que voy a sacar Con motivo De los 50 años Voy a sacar 60 temas Grabados Originalmente Y producidos En mi voz Con los arreglos Y la producción Del maestro Borges Zapata ¿Qué tipo de música es? De todos Hay diferentes géneros Desde cumbias Hay bambucos Hay boleros Hay música llanera Hace dos años Que veo Segundo lugar Como Golpe Recio En el Festival Internacional de Europa En Villavicencio Entonces ya Hay cierto nivel Como compositor Pues bueno Maestrísimo Mil gracias Por haberle Compartido aquí A los amigos Que nos ven Del canal Musical La Pro Latino Una gran persona Un señor Y una gran artista Y todos los años Nos vemos aquí En la fiesta De Psycho Y pues no sé Quiera decirle algo Para los amigos Que nos ven A toda la audiencia Gigante A todos los amantes De nuestra música De nuestra identidad De ese corazón Colombiano Que sigan conectados Con este canal Que sigan apoyando Que es una persona Que tiene como finalidad Ser un guerrero Y defensor De nuestra Felicitaciones Gracias Gracias Muy amable Muy gentil